El tío detuvo a otro secretario de Cristina, fíjate. Quinto juicio oral y público, ¿le me entienden? No, es un partido judicial, verdaderamente. Pero antes también había un resabio de partido judicial. Lo que pasa es que era de doble pugna, era de doble pugna. Pero este parece un partido judicial unilateral, ¿no? O sea, una cosa mía rara.